Hola, ¿cómo estás? A Pequeño Cerdo Capitalista nos llegó una pregunta muy interesante sobre si alguien debería de usar o no el retiro por desempleo de su Afore si se quedó sin trabajo a causa del coronavirus. En este video te vamos a platicar los pros, los contras y cómo se tramita. Así que, quédate. Bueno, empecemos por qué es. El retiro por desempleo es una de las dos opciones por las cuales puedes sacar tu dinero de la Afore antes del retiro. El otro es matrimonio. Te hago hincapié en que estás sacando tu dinero de la Afore porque eso significa que se lo estás restando a tu retiro, que ya no lo vas a tener más adelante ni va a generar intereses ni va a seguir creciendo. Entonces, pues obviamente esa es una de las cosas que vamos a analizar en los pros y los contras. ¿Cuánto puedo retirar? Eso depende un poco de si estás en el IMSS o en el Issste. Si tienes al menos tres años con tu cuenta individual y por lo menos 12 bimestres cotizando al IMSS, es decir, 24 meses en los que sí estés haciendo cotizaciones en las que estés dado de alta al IMSS, entonces puedes retirar, digamos que lo que sea menor de estas dos cosas, hasta 30 días de tu salario base de cotización, el salario con el que estás dado de alta ante el IMSS, o máximo 10 UMAs que para 2020 serían 26,411 pesos. Eso sería lo máximo si tienes mínimo tres años de cotización. ¿Pero qué pasa si tienes cinco años cotizando al IMSS? Ahí lo que puedes retirar es lo que sea menor otra vez de tres meses de salario promedio de los últimos cinco años, el promedio de lo que estuviste dado de alta ante el IMSS, no necesariamente lo que está en tu cheque, y el 11.5% de lo que tengas acumulado en tu cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es uno de los cajoncitos de tu afuera. Ahora vamos con los del Issste. Si tienes una cuenta individual, es decir, eres del nuevo régimen del Issste, entonces tú puedes retirar hasta el 10% de lo que tengas en tu subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o ahora sí que lo que sea menor entre los dos, 75 días de sueldo básico de los últimos cinco años. Si en cambio tú optaste por quedarte en el régimen anterior, el famoso décimo transitorio, entonces lo que puedes retirar es hasta el 10% de tu subcuenta de retiro. ¿Cómo lo tramitas? Ahí te van los requisitos. El primero es que tengas al menos 46 días en situación de desempleo, es decir, que tengas la baja ante el IMSS o el Issste con este número de días. Esto significaría que si perdiste tu trabajo a mediados de marzo, puedes empezar a tramitar este retiro en mayo. El segundo es obviamente tener una cuenta registrada en alguna FORE. El tercero es no haber solicitado este retiro en los cinco años anteriores. Es que tengas tu expediente biométrico en la FORE, por eso es tan importante que sí te registres en tu A FORE, en que sepas en cuál estás, que te estén llegando tus estados de cuenta y que tengas todos tus datos, porque luego los puedes utilizar para este tipo de trámites. En este expediente tiene que estar tu identificación, tu comprobante de domicilio y tus huellas. En el caso del IMSS, también es un requisito que tengas entre tres y cinco años, dependiendo de la cantidad que quieras retirar. ¿Cómo es el trámite? Ya que cubriste los diferentes requisitos, los días, tener la FORE, tu expediente, etcétera. Entonces puedes empezar tu solicitud. Lo primero que tienes que hacer es tu presolicitud. La puedes sacar en isar.com.mx o contactar directamente a tu A FORE. Después pides una cita en tu A FORE porque ese trámite sí se tiene que hacer en sucursal, no es en línea, incluso ahorita en la contingencia. Y a esa cita tienes que llevar los documentos necesarios para hacer el trámite. Estos son tu identificación oficial, el estado de cuenta de tu A FORE o algún documento que tenga tu número de seguridad social y tu estado de cuenta bancario, donde venga tu clave interbancaria. Y por último, si este trámite se aprueba, pasan entre cinco y diez días hábiles para que tú regreses a la sucursal, firmes y entonces recibas tus recursos en tu cuenta. Es muy importante que consideres que como medida de prevención, muchas de las A FORE cerraron algunas de sus sucursales y las que están abiertas tienen horarios de nueve a dos de la tarde y solo atienden por cita. De acuerdo a unas llamadas que hice a las A FORE, muchas están dando citas de aquí a un mes. Así que considera esto a la hora que pienses en cuánto tiempo se van a tardar en darte tus recursos. Ahora sí, gran dilema. ¿Utilizo este recurso? ¿No lo utilizo? Vamos con los pros. ¿Es tu propio dinero? Por lo cual pues no vas a pagar intereses a diferencia de un préstamo y pues si te tardas mucho en conseguir trabajo, sí puede ser un respiro temporal. Temo decirles que creo que ese es casi el único pro. Vamos con los contras. El primero es que tarda mucho tiempo. Nada más súmale. Primero son 46 días de baja para que puedas siquiera hacer el trámite, más entre cinco y diez días hábiles para que te entreguen tus recursos. Estos serían entre 51 y 56 días después de que perdiste tu empleo. Y esa es la razón justamente por la que esto no puede ser un fondo de emergencias. Ahora con la contingencia, además tienes que considerar el tiempo que se van a tardar en darte la cita, que como ya te platicaba antes, puede ser de hasta un mes. Y muchas afores no te dan la cita hasta que ya hayas cumplido los 46 días de baja. Así que ahí depende mucho de las políticas, pero digamos que a los 51, 56 días le podrías tener que sumar otros 30. Entonces ya nos estamos yendo a 81, 86 días. Eso por un lado, pero el otro gran contra es que además hacer un retiro por desempleo también te afecta en lo que vas a recibir en la vejez. Te reduce obviamente tu monto, pero también las semanas de cotización. Y aunque a lo mejor ahorita no te parezca tan grave, piensa que ese dinero es para cuando sea todavía más difícil que generes ingresos. ¿Puedes reponer el dinero y las semanas de cotización? Sí, pero siendo súper honestos, casi nadie que hace los retiros lo hace. Claramente hay situaciones muy extremas donde a lo mejor este dinero sí va a ser necesario que lo tengas porque no tienes ninguna otra alternativa. Pero si a lo mejor recibiste una liquidación, tienes ahorros o hay alguna forma de que tú puedas obtener trabajo en un tiempo menor a todo lo que tarda este proceso, pues la verdad la recomendación sería que mejor guardes este dinero para tu retiro. Creo que algo que sí tenemos que pensar es que si de por sí aportamos poco, o sea, imagínate nosotros a la FORE, por lo menos la gente que está en el IMSS aporta el 6.5 por ciento. En el Issste sí es un poco más, pero la gente que está en IMSS solo aporta 6.5 por ciento. Y alguien que tiene de 25 para abajo, que está en sus 20, tendría que estar aportando 8.2 por ciento. Entonces, si de por sí ahí hay como una diferencia entre lo que necesitaríamos estar guardando para el retiro, para tener por lo menos los mismos ingresos que cuando estamos trabajando, pues si sacamos dinero, mucho más difícil. Entonces creo que sí es importante que pongas en la balanza el nivel de urgencia, cómo están realmente tus recursos o cuánto tienes en este momento para que de alguna manera decidas si te conviene tomarlo o si más bien lo dejas para el retiro. Espero que esta información te ayuda a tomar una decisión. Aquí en la tarjetita te voy a dejar más videos sobre retiro y también te quiero invitar a que te inscribas al reto vacuna tus finanzas de pequeño cerdo capitalista. solamente tienes que registrarte en pequeño cerdo capitalista puntocom diagonal vacuna tus finanzas es gratuito. Te mando un beso y cuídate mucho. Gracias. Gracias.